Y a continuación, estreno mundial del video musical El Mundo se va a acabar Con José García Quijá Oiga señores, vean Lo que está diciendo la noticia Que se fue la luz en Nueva York Y que la gente pa' comprar gasolina Está haciendo fila El Mundo se va a acabar El Mundo se va a acabar Y el Mundo se va a acabar Allí en Nueva York Ya se fue la luz Y todo el mundazo Allí está asustado Y Barack Obama Está llamando a Chávez Para preguntarle ¿Dónde hay gasolina? Pero Hugo Chávez ¿Dónde están vendiendo? Pero Hugo Chichá Chávez lo que se está moviendo El Mundo se va a acabar El Mundo se va a acabar Y el Mundo se va a acabar Todos los latinos Le pedimos a Chávez Hay para que Obama Le tiendan sus manos Y el Mundo se va a acabar Y el Mundo se va a acabar El Mundo se va a acabar Y el Mundo se va a acabar Y el Mundo se va a acabar Allí en Nueva York Ya se fue la luz Y todo el mundazo Ahora está asustado Y Barack Obama Está llamando a Chávez Para preguntarle ¿Dónde hay gasolina? El Mundo se va a acabar Que el Mundo se va a acabar El Mundo se va a acabar Que el Mundo se va a acabar El Mundo se va a acabar Que el Mundo se va a acabar Que el Mundo se va a acabar